Venga, cortando mameyes en la tierra del mamey, Alpoyeka Que bonita experiencia, aquí está nuestro mamey, chequense Amigos míos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy felices Verán, estoy muy emocionado porque el día de hoy les vamos a compartir una experiencia deliciosa Estamos en las huertas de mamey de Alpoyeka, ayer estuvimos en la feria del mamey Probamos diversos derivados de esta fruta, todo delicioso, todo exquisito Y el día de hoy nos invitaron a vivir la experiencia de cortar mameyes Y por supuesto, de aprender un poco más acerca de esta fruta que a mí en lo personal me encanta Y precisamente el mes de marzo es el mes de la cosecha La verdad estoy muy emocionado, estoy feliz de ver tanto mamey a mi alrededor Sobre todo porque estamos hablando de una fruta exótica Cuyo costo en la ciudad puede llegar a ser bastante elevado Así que amigos míos, no se diga más, vayamos en busca de los mameyes de Alpoyeka Y a ver, yo estoy emocionado, pero creo que Yami es la más emocionada ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Este pequeñito recorrido que llevamos Es el paraíso del mamey, así lo puedo describir como el paraíso del mamey Hay unos árboles que están súper bajitos y los puedes cortar con la mano Y huelen delicioso y yo ya tengo ganas de probar Me indican que el día de hoy vamos a visitar dos huertas y la empacadora de mamey En esta primer huerta en la que nos encontramos vamos a observar árboles de mamey pequeños Me dicen que estos son injertos y que tardan aproximadamente cuatro años en dar su fruto Mientras que el árbol que crece desde la semilla puede llegar a tardar más de diez años Y es por ello que esta técnica de injertos se va replicando en más huertas de Alpoyeka Y les quiero presentar a don Antonio A Yala Ramírez Un hombre que tiene una huerta inmensa Don Antonio, antes que otra cosa, agradecerle que nos permita estar aquí viviendo esta experiencia ¿Cuántos años tiene usted de sembrar mamey y de cosecharlos? Más o menos unos 18 años Y el día de hoy don Antonio nos va a enseñar a cortar mamey Porque no es cualquier cosa, no es únicamente agarrar la fruta Y venga la guardamos y en dos o tres días se madura No, tiene un proceso complejo, un proceso que requiere mucha sabiduría y sobre todo experiencia Para poder cortar el mamey en el tiempo adecuado Bueno mire, para saber si el fruto ya está bueno o apto para cortarlo Pues lo pellizcamos y para que sea mejor, que tenga mejor color Lo pellizcamos acá atrás Y lo pellizcamos acá adelante Y esto ya está uniforme Uy si Ajá Excelente don Antonio Entonces la ventaja de estos árboles injertados Es de que uno los puede cortar Del piso con la mano Y si no una escalerita Y así es como los vamos cortando Y no nos falla Llegó el momento por el que venimos Vamos a cortar nuestro mamey A ver primero lo voy a A pellizcar Para ver si está rojito Ah si, está rojito este de aquí Y me dice que también de acá abajo Para que sea el color uniforme Ah si, rojito Rojito Y ahora si don Antonio el jalón nomás se lo doy Venga, cortando mameyes en la tierra del mamey Alpoyeca Ajá Jejeje Que bonita experiencia Aquí está nuestro mamey Chequense Aquí está Aquí están nuestras pellizcaditas Para comprobar Que el mamey Por dentro está rojito Ahora bien Este mamey como tal Todavía no se puede consumir Me dicen Que vamos a dejarlo Que termine su proceso de maduración Por aproximadamente Tres, cuatro días Al término De ese tiempo Ahora si Hermano Venga A cortarlo Y a degustarlo A disfrutar De los sabores De nuestra tierra Y para que tengamos Una idea de lo eficiente Que puede llegar a ser La técnica del injerto Aquí les doy Un ejemplo Verán Toda esta línea De árboles De mamey Arrojan Este fruto Gordito Grande Enorme Precioso Y esta otra hilera De acá Arroja Este mamey Un poquito más Boludito Un poquito Más Gordito Sinceramente Yo nunca Había visto Mameyes De estas Magnitudes Son enormes Chequense Este tendrá unos Probablemente unos 25 centímetros De De altura Si por unos 12 de diámetro De anchura Por así decirlo Y acá tenemos Este un poquito Más corto Pero más gordo Chequense No, no, no Que preciosos Frutos Que preciosos Ejemplares De mamey Mi nombre es Wenceslao Maldonado Avilés Y la responsabilidad Que tenemos Es el apoyo A los productores En el mejoramiento Tecnológico De la producción De mamey La ventaja De tener una huerta De mameyes Injertados Primeramente Es el tiempo A cosecha El tiempo A cosecha Con una huerta Tradicional Es desde que Se siembra Hasta llegar A la primer Cosecha Hablamos De unos 12 a 15 años Para obtener El primer fruto A diferencia De huertas Con la técnica De injerto El primer fruto O la primer cosecha La podemos tener A los 5 años 4 años y medio 5 años Dándole precocidad A la cosecha Esa es La primera Parte importante La segunda Es que ya podemos Tener una selección Una selección De un mamey Que a nosotros Nos guste Por el tamaño El color El sabor Y hacer clones Prácticamente El injerto Es un clon De un árbol Pensemos Que es este El árbol Que nos gustó Podemos tomar Material vegetativo Y reproducir Mil árboles Con las mismas Características En color Sabor Y son iguales Es un clon Prácticamente El injerto Es hacer clones Este dato Me ha sorprendido Por completo Nos indica Don Antonio Que el mamey Desde que es un Botoncito Es decir Un mameycito Pequeñito Hasta que se vuelve Un mamey Grande Frondoso Gordo Choncho Pasan 12 meses Un año Está el mamey Colgando De la rama Del árbol Sin embargo Si tomamos En consideración El tiempo Desde que el árbol Empieza a florear Este se alarga 6 meses más Es decir Que un mamey Tarda Desde que es florecita Hasta que es Un mamey Maduro 18 meses Un año Y medio Para que nos demos Una idea De lo que Les acabo de comentar Ahí tenemos Este mameycito Pequeñito Tendrá unos Dos centímetros De diámetro Y aquí tenemos Ya un mamey Grande Próximo A madurar A cortarse El tiempo Que va a pasar Para que Este mameycito Alcance Estas dimensiones Es De nada más Y nada menos Que de un año Primo Impresionante Por supuesto Amigos míos Saben que aquí No les fallamos Como lo marca El manual De nuestras experiencias Habremos De probar El mamey De alpoyeca Aquí lo tenemos De hecho Este lo acabamos De cortar Tuvimos suerte De que se encuentre En su etapa Perfecta De maduración Y bueno Para degustarlo Aquí tengo Mi navajita Especial Para cortar Mamey Y lo que haremos A continuación Será algo Sublime Será algo Hermoso A ver Venga Ahí está Uff No No Esto está De este lado De este lado Para que Uff Hermano Chécate Nada más A ver Que salga Que salga Esto es Hermoso Esto es Sublime Que maravillas De nuestra tierra Ahora si Hermano A lo que venimos Probemos El mamey De alpoyeca Está Está sublime Está sublime El mejor Disculpame Primera hermana Si te estoy Antojando Pero ahora Sabes Que si ganas De un Buen mamey Tienes Alpoyeca Debes de venir La tierra Del mamey Nos hemos despedido De la huerta De don Antonio Y a continuación Los llevaré a conocer La empacadora De mamey De alpoyeca Ahí nos espera Don Tacho Mi nombre es Ruperto Gómez Ortiz Tiene 23 años Que yo Cultivo mamey Ahorita ya Cosechamos Mameyes Listos Para el consumo Humano Que se lleva A los mercados De México De Puebla De aquí mismo Mercado local Los precios Siempre Varían Por decir en diciembre Es más caro Diciembre Enero En febrero Empieza ya A bajar Y en marzo También baja Abril también El chiste es que Este Siempre ya Los últimos Que son los mameyes Mejores Los de mejor calidad Se dan más baratos El mes de diciembre Se vende A 20 pesos A 21 A 22 Ahorita está En 10 pesos El kilo El kilogramo Hemos llegado A la huerta El regalo Amigos míos Esta es una Huerta De árboles Criollos Tradicionales Por así decirlo No injertados Y verán En esta huerta Vamos a encontrar Al árbol Más longevo De Alpoyeca Estoy hablando Del que tenemos Al fondo Este árbol Es llamado El regalo Y se presume Que tiene Más de dos Siglos De vida La propietaria De la huerta Nos está platicando Que en sus buenos Tiempos A este árbol Le sacaban Cerca de Tres toneladas De mamey Es un árbol Enorme Y nos dicen Que la tradición Para quienes Visitamos Por primera vez A este árbol Mítico De Alpoyeca Es abrazarlo Y por supuesto Es lo que haremos En consecuencia Y para abrazarlo Por supuesto Lo haremos juntos Sí Porque es un árbol Enorme Además a Yami Le encanta Abrazar árboles Sí Yo soy fan De abrazar árboles Venga pues a ver Vamos a abrazarlo Así Vamos a estirarnos Bien Ahí me toman Una foto A ver si sale A ver Un poquito para acá Porque ahí Hay este Hay avispas Venga Vamos a abrazar A este bebé Oh sí Se siente Paz Listo Lo hicimos Hemos abrazado A un árbol De mamey Que tiene Más de 200 años De edad Bellísimo Y bueno El aspecto general De esta huerta Es de árboles Realmente altos Me atrevo a decir Que por lo menos En promedio Tienen 20 metros De altura Por lo que supongo Que bajar Los mameyes Desde esa altura Sí representa Un riesgo Constante Latente Nos están platicando Cómo es que se suben Con cuerdas Me dicen Han ocurrido Incluso accidentes Y la verdad Es que sí Da un poquito De vértigo Imaginarnos Allá arriba En lo alto De estos árboles Amigos míos Pues es así Como llegamos Al final De esta bellísima Y exquisita Experiencia Cortando Mameyes En Alpoyeca La verdad Es que La disfrutamos Bastante Sinceramente No sabíamos Que Alpoyeca Poseyera Esta grandeza Sí Tanto mamey Tanta abundancia Tantas variedades Nosotros ya nos llevamos Nuestro costal de mamey Sí Llevamos un buen De mamey Pues una vez Dicho esto Amigos míos Ya lo saben Mi nombre es Javier Borgúa Yo soy Yami Somos guerrerenses Nos encanta nuestro estado Y sí Estamos mostrando Lo más bello Lo más delicioso De él Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós